Desde que tú estás ausente y no miras lo que callas La cantidad de los mundos que hay guardan tu muralla Mira más cerca de lo que crees y puedes mirar más lejos La niña parece que está allí pero tiene movimiento Y al principio Esos mundos no existían No era nada Movimiento acumulado Movimiento de la masa Que ha creado esta quimera Que es tan cierta como falsa Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Se mueve, se mueve con este andar Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Tu cuerpo se mueve, se mueve con este caminar Intentando complacer Se va abandonando tu cuerpo Inmóvil ante la duda Y en la duda gana el miedo Por eso se hace saber Que antes de la historia y el tiempo Cualquier forma de ser Siempre tuvo movimiento Movimiento acumulado Movimiento acumulado Movimiento de la masa Que ha creado esta quimera Que ha creado esta quimera Que es tan cierta como falsa Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Se mueve, se mueve con este andar Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Tu cuerpo se mueve, se mueve con este caminar Sientes conciencia, prisa y lógica Y como no te mereces y navegues antagónica Entre blanco y negro construye tu vida autópica Sé la primogénita en tu caminar es eufólica De una cosa clara distinguir Lo que tú eres y lo que te quieren atribuir En realidad supercibida analizar Lo que es tu andar Es emitir tu identidad Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve No para de moverse Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Se mueve, se mueve con este andar Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Tu cuerpo se mueve, se mueve con este caminar Cierto Siento Quede moverse la vida Que somos el movimiento Gracias por ver el video.